¿Qué es la salud ocupacional? A través de las nuevas tecnologías, el día de hoy, que las personas teletrabajadoras, que las personas en sus centros de trabajo sepan cuáles son los cuidados que deben tener en materia de salud ocupacional. Según la última encuesta de salud ocupacional 2017, los sectores de la economía que se ven más afectados son agropecuario, construcción e industria. El sector más vulnerable sigue siendo la población joven con un 50% de los accidentes laborales y sobre todo se refiere a que es población que desconoce la materia de salud ocupacional. Como directora del Consejo de Salud Ocupacional, parte de mis propuestas son desarrollar proyectos de impacto nacional con instituciones públicas y privadas, no solamente en el área metropolitana, sino también en el resto del territorio nacional. Otra de mis propuestas es posicionar al Consejo de Salud Ocupacional a través de capacitaciones y campañas publicitarias. Que las personas trabajadoras reconozcan y visualicen al Consejo de Salud Ocupacional como el ente rector en materia de salud ocupacional, que se preocupen por informarse cuál es la normativa que nosotros aprobamos y por ende reducir la cantidad de accidentes laborales. ¡Gracias!